¡Suscríbete al canal! Tenemos la fotografía que evidenciaría que habría intentado salir de territorio peruano. Ahí lo tienen ustedes en el control del aeropuerto, Jorge Chávez, ya acompañado de la Policía Nacional. Y la última información que se tiene, precisamente, es que habría intentado salir del país. Recordemos que él viene siendo investigado también en el caso de Andrés Hurtado, en la recuperación en la cual Andrés Hurtado habría intercedido para que recupere mercadería de oro que había sido incautada por el Ministerio Público. Miren ustedes la última información que se tiene. Es que, como sabemos, además, él tiene una orden de impedimento de salida del país por 15 días. Esta venció el 24 de septiembre y el Poder Judicial no amplió esta medida. Los pasajeros del aeropuerto internacional Jorge Chávez son los que han informado que él habría intentado salir del país. Son los que le han captado, además, esta imagen de los pasajeros al reconocerlo. Y de inmediato han compartido la información porque lo vieron tratando de pasar el área de salidas internacionales. Como sabemos, él es hermano de Ana Ciucho, esposa del futbolista muy querido, además, Edison Orejita Flores. No pasó el control migratorio y se encuentra en la zona de migraciones. Según la información que han brindado los pasajeros en la zona, quienes son precisamente los que lo han identificado y le han tomado esta fotografía. Lo que sí hay que manifestar es que en estos momentos no tiene orden de impedimento de salida del país porque venció ya el 24 de septiembre y el Poder Judicial no amplió esta medida. Hay que recordar que el Ministerio Público solicita la medida y el Poder Judicial es el que decide si la da o no la da y no tienen, en este caso, ni migraciones ni la policía, entonces, argumentos para impedir que salga. Hay que recordar también que la Fiscalía investiga a ocho personas, entre ellas tres policías, por los presuntos delitos de secuestro extorsivo, secuestro grabado y banda criminal en perjuicio precisamente de él, de Iván Ciucho Neira y de su pareja. Ellos denunciaron este intento de secuestro y según lo que relató en ese momento, cuando se registró el 23 de agosto a la Fiscalía, es que ingresaron a su departamento en surco con un arma de fuego, y luego lo amenazaron de muerte por las declaraciones que brindaba, además, como testigo protegido. Contó que a su pareja incluso se le había despojado de dos celulares, que luego lo hicieron subir a un auto negro, que lo liberaron tras un recorrido. Bueno, esos son los hechos que lo llevaron al ojo público y luego de esto él ya no tiene, mejor dicho, impedimento de salida del país porque recordemos que se venció el 24 de septiembre y es por eso que habría intentado salir de territorio nacional. Última información, entonces, que se tiene del cuñado de Edison Flores, cuyo rostro salió a la luz, se hizo conocido, luego de denunciar, además, este secuestro. Sabíamos que se encontraba siendo investigado por el Ministerio Público y también por el caso de Andrés Hurtado, donde se llega a develar todos estos contactos que tendría el conductor de televisión para realizar favores a personajes. Así que ahí tienen ustedes la información de último minuto, 10 y 5 de la mañana. Seguimos nosotros atentos a lo que viene ocurriendo en emigraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque la información que están dando, además, los pasajeros en la zona es que la policía sí llega a intervenirnos en la zona de control migratorio. Vamos a ver, entonces, cómo se desarrolla el caso.